22 de agosto No importa donde estés o lo que estés haciendo, yo estoy contigo siempre. Pero a menos que seas plenamente consciente de eso, puedes pasar por la vida como una persona ciega, sin percibir las maravillas y las bellezas que te rodean. Abriéndote paso, atientas en la oscuridad. Cuando eres consciente, tienes ojos para ver y oídos para escuchar. Todas las cosas pequeñas de la vida toman un sentido nuevo y más hondo. No das nada por hecho y ves un plan y un propósito en todo lo que estás ocurriendo en tu vida. Encuentras auténtico gozo en todo lo que tiene lugar en tu vida. Ves con los ojos del espíritu. Comprendes las cosas importantes de la vida y la vida está llena a rebosar de alegría y felicidad. Comienzas a apreciar que no hay nada fortuito en todo lo que está sucediendo. Reconoces mi mano en todo. Y tu corazón se llena de amor y gratitud. Reconoces mi mano en todo lo que está sucediendo.